El camino Y a mi me gusta como se mueve Con esa vaina estoy seguro que tu tienes lo que quieres Yo me pregunto lo que sucede Si yo le busco le hablo y me da Rompe, rompe la cintura Sigue moviéndote al corde de la locura Rompe, rompe que tu también pura Tu también pura Dice Quiero que sepa que yo, yo quiero un beso tuyo Abelante, soy todo tuyo Y a mi me gusta como se mueve Con esa vaina estoy seguro que tu tienes lo que quieres Yo me pregunto lo que sucede Si yo le busco le hablo y me da Dice Dice Que yo le busco le hablo y me da Dice Que yo le busco le hablo y me da Dice Que yo le busco le hablo y me da